El legado. Hoy presentamos, no estaría aquí de pie si no fuera por ti. No funcionará. Si hay un hechizo para deshacerse de un alter ego mágico, lo hubiera conjurado cuando tú eras la molestia invisible. Sí, hablando de molestia, pensé que no me hablabas. No, dije que no tenía que hacer nada para ganar. Y hasta ahora es así. El mundo está en crisis y acabas de alejar a la única persona que quería hablar contigo. Sin que yo moviera un dedo. Y lo hiciste porque en el fondo sabes lo que viene. Viste las simulaciones. Aún si vences a los dioses, no salvarás a tus amigos. Morirán algunos. Y si cometes un error, todos morirán. Igual que Landon. Igual que cada persona que perdiste. O no podrás sentir nada de eso. Solo déjame salir. Haré que todo desaparezca. Tenías razón. Me preocupo por mí misma cuando tú tienes un problema más grande. Te puedo ayudar, Hope. ¿Vamos a deshacernos de mi lado oscuro con un joyero? Olvídate de la caja. El hecho es lo que importa. Emma me enseñó eso cuando era niña. ¿Es un hechizo de terapia para niños? Y pensar que por un momento me inquieté. ¿Está aquí ahora? Háblame del hechizo. Ok. El hechizo te ayuda a entender cosas. En especial aquellas a las que temes. Lizzie, lo aprecio, pero ya sé cuál es mi problema. La parte oscura en mí no la puedo eliminar. De hecho, no creo que ella se aferre a ti. La razón por la que está aquí es porque tú te aferras a ella. Como la reina regente de los mecanismos de defensa. Lo reconozco cuando lo veo. O cuando la ves en este caso. Creo que eso es ella. Es ridículo. Solía ser una arpía furiosa contigo. Pero no era porque yo te odiara. Era porque te... ídolatraba. Eras increíble. Y lista. Y misteriosa. Yo siempre decía algo equivocado y tenía arrebatos. Parte de mí creía que jamás querría ser amiga de alguien como yo. Entonces te alejé. Porque cuando le tememos a algo, nos protegemos. Creamos defensas. Como cuando tu humanidad se esfumó al matar a Landon. Para protegerte. Entonces averigua de qué te está protegiendo ella ahora. Debe ser una broma. Eso no me eliminará. ¿Y por qué parece que no quieres que lo intente? Muéstrame cómo. Concéntrate en lo que temes. Luego llena con la imagen la caja. Mientras invocas este hechizo, los dioses ya vienen. Tu miedo no eres tú. Tu enojo no eres tú. Cuando tus amigos estén despedazados a tus pies, vendrás arrastrándote a mí. Esas cosas están separadas de ti. Puedes ponerlas en una caja. Y jamás podrás hacer las paces a tiempo. Morirán recordándote como la peor versión de ti misma. Y vivirás por siempre incapaz de compensarlos por eso. Tenías razón. No debiste hablar. Porque ahora sé por qué me aferro a ti. Perteneces a la caja. ¿Se supone que haga eso? No estoy segura. Pero vamos a acelerar esta parte. Tienes que visualizar a tu miedo transformándose en algo hermoso. Repite después de mí. Es precioso. Ahora nos sentamos y esperamos en silencio hasta que se vaya. Incendio. Por si acaso. Por si acaso.